Tanto el presidente del Congreso Nacional, Óscar Cachito Salomón, y el senador Silvio Beto Ovelar vaticinaron un holgado triunfo del Partido Colorado en estas elecciones presidenciales del 30 de abril e incluso afirmaron que lograrían mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso Nacional. En primer lugar, estamos seguros de que en ambas cámaras, por primera vez en la historia, el Partido Colorado va a tener amplia mayoría. Y creemos que por lo menos 220 o 250 mil votos de diferencia va a ganar el señor Santiago Peña. Pero para ganarle al Partido Colorado vos tenés que unirle a toda la oposición. Independientemente de que este sistema electoral sea muy costoso, al que yo me opuse, nos va a permitir tener mayoría propia en Senado y en diputados. Entonces nosotros tenemos una base partidaria muy fuerte, importantísima, que nos permite tener una ventaja holgada en estas elecciones. El presidente del Congreso informó que desde esta semana serán distribuidos los recursos económicos para el día de para los candidatos del Partido Colorado. Nosotros ya tenemos destinados unos pocos recursos para cubrir los gastos mínimos de campaña, transporte, integrantes de mesa, las comidas. Eso se va a repartir a partir de esta semana, mañana o pasado más tarde. En tiempo récord y en menos de media hora, los senadores aprobaron ocho puntos que figuraban en el orden del día de la sesión extraordinaria de este lunes. La mayoría de los legisladores participaron de la sesión vía Zoom. Proyectos de leyes como la reforma y modernización de la Policía Nacional, el programa entre la Unión Europea y el MEC para la implementación de acción educativa y la implementación de un plan maestro de navegabilidad del río Paraguay tras la firma de un acuerdo de entendimiento entre nuestro país y Estados Unidos fueron una vez más postergados por los senadores quienes se encuentran abocados en plena campaña electoral. Proyectos de leyes como la reforma y modernización de la Policía Nacional